El pueblo y para el pueblo con su aspiración grande y su humildad firme Con sonidos que se nacen desde el corazón y se transforman en un estilo Un estilo único, un estilo increíble Lo que yo no soy, no es nunca parte de mí Vives en los pensamientos, cada segundo no estás en mí En el año 2007 fusionando talento, sentimientos y ritmos musicales Y con el orgullo de ser oposido, hoy está aquí ¡Muy bien! Adelante Adelante El pueblo y para el pueblo y para el pueblo El pueblo y para el pueblo y para losweh ¡Buenas noches! Comenzamos con la música del grupo bendito Y se las han levantado, todos juntos que se escuche bonito Desde el primer momento y que te vi Me robaste ya ¡Buenas noches! Y como es loco de seguir Para que conmigo te hablamos Y enamorado De tu hermosura y tu mirada ¡Arriba las razas a Luis Potosí, primo! ¡Buenas y un amor tan bonito! Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Y nos ayudan a cantar bonito que se escuchen ¡Buenas y un amor tan bonito! 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 De amarte sin condición, hasta perder la razón, tú serás mi adicción Enamorado de ti, viviré, tú eres todo lo que siempre alejo y que ya te encontré Mi amor, en el alma ya no siento dolor Enamorado de ti, viviré, tú eres todo lo que me hace vivir, eres todo lo que siempre al sol Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Enamorado de ti, viviré, tú eres todo lo que siempre al sol Te has convertido en mi más grande amor Enamorado de ti, viviré, tú eres todo lo que siempre al sol Enamorado de ti, viviré, tú eres todo lo que siempre al sol Si quieres que llore, te lloro cascadas Pero que mi Dios te devuelva tu sonrisa Para que le des alegría a mis días Si quieres que llore, te lloro cascadas Pero que mi Dios te devuelva tu sonrisa Eres tan hermosa que cuánto daría por tu ser el dueño Y bueno, vamos a ver, tú eres todo lo que siempre al sol Y bueno, vamos a ver, tú eres todo lo que siempre al sol Vuelva tu sonrisa Vuelva tu sonrisa Enseñar Enseñar Solo que me supplemental Te meto a pensar ¿Qué me has visto? Nada es Solo que me meto Te vengo Te meto Te llamo Que tuowa Te voy Si es un reto Que es vivo mi carta si quieres que yo te lloro cascadas y veo que tu Dios me da tu sonrisa para que regrese el delito mis pies si quieres te paro me te en un espejo para que te perdas porque siempre mi sueño eres tan hermosa que cuando daría por ser dueño de toda tu vida saludo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ay, ¡gracias! Señora Subal Nueva York Se la estaban sentando a noches en el reggae y la gemachta gloria al gol Lo reminco de su corno De no bajar mi Chihuahua, del vino que no tenía, del vino de la Guayana No quieres que se le seque, y que no todos los días, para que le siga dando florecitas, alegría No quieres que se le seque, y que no todos los días, para que le siga dando florecitas, alegría No quieres que se le seque, y que no todos los días, para que le siga dando florecitas, alegría No quieres que se le seque, y que no todos los días, para que le siga dando florecitas, alegría No quieres que se le seque, y que no todos los días, para que le siga dando florecitas, alegría No quieres que se le seque, y que no todos los días, para que le siga dando florecitas, alegría Y nos sirven a cantarla. 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 Y nos sirven a cantarla.